Sin embargo, fíjate que mal nos sale. Pero bueno, la química se trabaja, no es esto de ¡Uy, qué química tienen los actores! La química se trabaja, hay que currársela y si llegas un día al set y el actor no te mira, que no es el caso de Miki, que es un encanto y un santo, tú tienes que remar a favor para conseguir buena química, si es que la tienes que tener. Y la verdad que en esta película, que se desarrolla en dos partes, la primera pues tenemos que parecer una pareja y la segunda parte pues ya es cuando mi personaje se encuentra con el de Carra Lejaldi y le cuenta todo, cómo ha sido y ahí viene el drama, pero contado con humor. Sí, es verdad, es una dramedia y es un melodrama, o sea, se recrea en el drama pero lo bueno que tiene, bueno, lo maravilloso que tiene es que se detiene en el humor y en momentos absurdos de situaciones cotidianas que son dramáticas y eso creo que le da mucha ligereza, que le quita mucho peso a todo el drama. Es verdad, yo creo que el personaje se compone de dos partes y para mí el reto era que ya que en la primera parte informamos al espectador de lo que está pasando y ve lo que pasa y en la segunda le tengo que contar al personaje de Carra lo que ha pasado, pues el reto estaba un poco en a ver cómo se hace, de qué manera. Y yo creo que ahí Manuel ha sido como un artista llevándonos por el camino adecuado para que eso se contara con mucha ligereza y con una beta de humor que creo que no es fácil y donde el personaje, perdona, alcanza otra dimensión y donde realmente se arma el personaje. Está en los detalles, yo creo. Sí, es verdad y creo que tiene la generosidad precisamente porque el personaje de Mickey no está tan definido, tan contado de quedarse con él al principio y no tanto en mi reacción que al fin y al cabo después vamos a ver cómo se desarrolla. Y de alguna forma también yo creo que se identifica con él, lo que está muy bien, porque no nos cuenta solamente lo mal que lo ha pasado y la tragedia que ha supuesto y no se identifica solamente con la abandonada, sino que de alguna forma se identifica también con el personaje de Mickey al principio que es un poco cabroncete, en el sentido de que le da la vuelta a la tortilla haciéndole a mi personaje creer que es ella la que no está a la altura de las expectativas cuando en el fondo lo que no quiere es comprometerse. Pues ha sido muy agradable, Manuela es una tía súper apasionada, enormemente expresiva con todas las tomas que le gustan, entonces eso ha generado mucho un buen rollo y mucha confianza y una energía de trabajo muy creativa y que se agradece. Y ha habido mucha complicidad en todo momento, yo me he enfrentado a esta película como si fuera la primera película que hago en mi vida, me he sentido diferente con respecto a otras que había hecho anteriormente, con una apertura y un poco maleable, el sentido de como he visto que lo tenía tan claro y que no me quedaba más remedio confiar en ella porque al final te lleva por donde ella quiere, pues entregada totalmente a por donde quería conducirnos. Y ha sido muy... me ha encantado la verdad el proceso de trabajo y me ha gustado mucho el resultado también. Ella cuida todos los detalles, yo creo que está muy encima de los tonos, de las tomas que no le gustan las reconoce inmediatamente, pero te lo dice además de una forma, muy bien pero vamos a hacer otra, entonces hasta que no tiene lo que ella quiere, no para, no para. Ya te digo, como ves que lo tiene tan claro y sabes que está al mando, que estás en buenas manos, dices, bueno, es que no me queda más remedio aquí que confiar ciegamente en esta mujer, pero ya te digo que yo ya tenía una actitud maravillosa para este tipo de directora, así que estoy encantada la verdad y repetiría con ella 50.000 películas más. Además me gusta que repite con sus actores porque he visto sus cortos anteriores y veo que repite con actores y eso me dice mucho bueno de ella y que se compromete y a ver si sucede en las siguientes. Sí, pues en mi caso yo tenía como seis sesiones, bueno, como el resto también, teníamos todos muy poquitas sesiones y claro, me encontré un equipo que vivía de noche con una pandilla de vampiros y yo venía con mi horario solar a integrarme en un equipo donde vivían de noche y la mañana pues dormían, entonces no me dio tiempo a cambiar el horario, yo llegué con mi, ya te digo, con mi horario solar y estuve dos días despierta, pero dos noches, te quiero decir, no dos noches, un día y una noche entera despierta para sacar esto adelante, pero no quedan más narices, si es que si vienes con carrerilla y estás haciendo otras secuencias y te adaptas a ese horario, está bien, pero si no, pues te lo comes, pero muy bien ha ido todo, lo que pasa es que tenía que estar llorando toda la noche y ha sido intenso, pero estoy contenta. Fue bien, fue bien, la verdad que estaba la retroproyección que se paraba muchísimo porque hemos rodado todo en vehículos y en mi caso en el taxi teníamos, como el cine es todo mentira, una retroproyección que estaba detrás, como si estuviéramos en marcha, que no coincidía con los momentos donde se tenía que detener los diálogos y determinadas escenas y tal y eso sí que nos trajo problemas en algún momento, pero bueno, pues los solventamos también, o sea que no tengo queja.